Al Chile, lo que sabemos del buen fin. ¿Ya terminaste de pagar lo que sacaste a meses sin intereses? Esto es lo que sabemos del buen fin. La edición 2020 no se adelantará. El cambio más importante es que los comercios ofrecerán rebajas durante una semana completa y no solo cuatro días, como otros años. La idea de prolongar el buen fin es para evitar la conglomeración de clientes en los establecimientos. Además de que se espera que baje el número de casos de coronavirus para esas fechas si todo sale como se planea, los descuentos del buen fin comenzarán el próximo 9 de noviembre y terminarán el 16 de noviembre. ¿Listo para romper el cochinito?